En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? De esas cosas lindas de la vida, estoy conversando aquí con una persona que inmediatamente cuando lo llamé y le dije, ¿usted me atendería? Por favor, claro que sí. Muchas gracias, don Leonardo Perucci. No, como no te voy a atender, además que son muchos años de conocernos, que trabajamos en la misma empresa. Sí, claro. Y yo creo que sí, que no hay ningún motivo para no atenderte. Muchas gracias. Además de que el ánimo está al tope. Totalmente arriba. Yo creo que eso ha sido fundamental en esta etapa, digamos, porque... Mira, siempre yo he pensado que en la vida uno tiene que más que nada conocerse uno, aprender uno cómo es uno, porque muchas veces la gente vive hablando de los demás. Es que fulano es así, mira, fulanito es así, fulanito es allá, el otro es allá, el patrón es así, mis amigos es así. Bueno, ¿y uno cómo es? Y uno nunca nos preocupamos de cómo somos nosotros. Y a veces nos llegan mazazos fuertes en la vida y no hallamos cómo reaccionar porque no nos conocemos. Entonces yo pienso que yo me he preocupado un poquito, he pasado largas etapas de mi vida solo y he tenido tiempo para reflexionar sobre eso, sobre la parte interna, ¿no? Entonces, claro, cuando viene una dificultad, en comillas, como esta, uno dice, bueno, hay que afrontarla, ¿no? Su esposa decía, don Leo, en unas declaraciones a la Nación, esto fue como un tsunami. Sí, exacto. ¿Es de ese tamaño? Es un tsunami porque hay un cambio total. Hay un cambio total, se trata de una enfermedad que para nadie es un secreto desprestigiadísima, porque es terrible, o sea, la gente se muere de cáncer, o sea, el índice de mortalidad es muy grande y además todavía no existe una cura, ¿no? Algo concreto que se pueda decir, no, usted toma estas pastillas y se va a mejorar. Hay todo un proceso todavía de cosas. Ahora, los avances de la ciencia son muy grandes y uno tiene que afirmarse en eso porque realmente, es decir, año con año se van descubriendo nuevas cosas. Y yo tengo muchos amigos además que han sobrevivido a esto, pero muy bien. Don Leo, a mí hay una cosa que me llama la atención. Cuando uno ha entrevistado personas que han tenido cáncer, muchas veces dicen, cuando yo padecí de eso, cuando mi mamá tuvo eso, pero fue usted quien le dice al médico, entonces, para ver si estoy entendiendo bien, tengo cáncer, es usted quien le dice a la médica. Claro, la doctora me dice, la doctora Macis me dice a mí, usted tiene un linfoma. Entonces, yo sé que la partícula oma significa tumor, melanoma, linfoma, sarcoma, todas esas cosas terribles. Y yo mismo le dije, bueno, quiere decir entonces que tengo cáncer. Sí, me dice, tiene cáncer. Está bien. Vamos a entrarle. Entonces, el cáncer, porque el cáncer hay que entrarle ya. Ya, agarrarlo a chachonetazo, al cangrejito para que se vaya. Que camine para atrás, como camina los cangrejos. Tiene que caminar para atrás, no para adelante. Entonces, yo dije, bueno, si lo tengo, hay que tratarlo. Hay una parte... No hay tiempo, perdón, Lizeth, de poder pensar, no puedo perder un día, no puedo perder dos. Eso sí, hay que tomar la determinación de que voy a aprovechar mi tiempo para curarlo. Eso hay que tomar una decisión. Eso hay que tomarlo. Pero, felizmente, me tocó en una etapa muy, muy buena, digamos, de mi vida. La gente de Repreter se ha portado maravillosamente bien conmigo. Estoy con una incapacidad todavía. Y estoy pensionado, entonces, tengo el tiempo ese para dedicarme a esto. Pero, yo creo que el ánimo es fundamental. Aquí no, no, yo no puedo bajar la guardia, pero ni siquiera un cantito así. ¿Cómo? Aplicación en la medicina, aplicación en la quimioterapia y confianza, que no se va a mejorar. Sí, sí. Se va a curar. Es dar la lucha, dar la pelea. Así es, eso es. Don Leo, usted está escribiendo un blog, yo lo estoy siguiendo, que ojo el título, mi cáncer y yo. Ese es el título. ¿Por qué? Se lo robé a Alberto Cortés, mi árbol y yo, mi cáncer y yo. O Platero y yo. Claro, Platero y yo, mi cáncer y yo. Cuando lo leí, no, no, pero estamos bromeando, pero todavía más admirable. Cuando empezaron los periodistas a preguntarme por qué yo no estaba en giro, porque yo ya me sentía que tenía tos, que andaba haciéndome los exámenes y todo eso, entonces los exámenes por lo general son por la mañana, entonces tampoco podía con la tos que yo tenía, una tos muy seca, exponerme al aire acondicionado al estudio, entonces empecé a faltar a giro, entonces ya empezó la gente a especular que si yo me iba al programa, que me había peleado con Pati, que no sé qué, que yo iba por otro proyecto, entonces yo llamé y le dije a Pati, mira, a mí me gustaría hacer una, cuando ya sabía lo que tenía, me gustaría hacer una declaración a través del programa y decir exactamente lo que tengo, no me volví a ocultarlo tampoco, esto no es un misterio. Empecé a esto con una tos seca, con todas las características de un asma, y eso fue un poco lo que me hizo pensar que lo que yo tenía era asma, y ahí ya decidí tomar radiografías e ir a ver a un infectólogo, y ahí apareció una pequeña manchita en el pulmón, que en un principio pudimos pensar que era algo pulmonar, pero no era en el pulmón, sino que en el sistema linfático que estaba ubicado en el pulmón. Entonces lo dije, pero eso desató que a nivel de Facebook y de redes sociales empezara la gente a enviarme mail, que había cadenas de oración, que había todo el sentimiento de que yo me mejorara, que lo sentía mucho, y que entonces de repente aparecieron 700, 800. Entonces dije yo, bueno hay una manera de agradecer, aparte de agradecerle a cada uno y decirle muchas gracias, ¿cómo puedo yo aprovechar esto para contribuir de alguna manera a que la gente que tenga cáncer realmente lo tome con fuerza, no se desanime, porque como te comentaba, mucha gente le dicen, usted tiene cáncer y se empiezan a morir ahí, en la consulta del médico. No, esto es, ahí comienza una nueva etapa, una nueva etapa de lucho, una etapa de aplicación, una etapa de confianza en los médicos, una confianza en el fe que te lo hace mejorar. Entonces yo dije, si yo puedo comunicar lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, la reacción de mi familia, la reacción de los médicos, mi relación con la quimioterapia, tan desprestigiada la pobre quimioterapia, que todo el mundo dice que se cae el pelo, claro que se cae el pelo, peor sería que se le cayera la vida a uno, por lo menos se cae el pelo y no importa, como yo he tenido medio pelo toda mi vida, que se me caiga la otra mitad tampoco es problema. Entonces, quise hacer ese blog justamente para eso y he tenido muy buenos, hay por ahí 7000 gente que lo ha leído en uno, el otro ya va en 3500 más o menos, y ahí vamos y vamos a seguir contando. Ahora el próximo es sobre la quimioterapia, que como te digo, mucha gente le tiene miedo, pero la ciencia ha avanzado tanto que ya la quimio no es como hace 10 años que te provocaba náuseas, vómitos, había gente que tenía que partir al hospital, de vuelta otra vez porque no la soportaba, o se internaban para aplicarse la quimio. No, yo entro ahí a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde vengo caminando por la quimioterapia. Digo, no caminando, pero tranquilo, salgo por mis propios pies y no hay ningún problema. Entonces, yo creo que es un asunto, como te digo, de actitud muy importante, prohibido la depresión aquí, ni la palabra muerte fuera no existe. Sí existe, pero no vamos a pensar en eso todavía. Decía usted que no, que nadie se muere en la víspera y que... Exacto, nadie se muere en la víspera, uno se muere cuando se tiene que morir. A lo mejor me cae un árbol en la cabeza, un rayo, yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero eso no está en las manos de uno. Don Leo, ¿cómo se le da la noticia a una hija, por ejemplo, que está fuera del país, a quien usted ama, lo ama, uno no espera el teléfono, esa llamada? Claro. ¿Cómo usted? No, se solucionó mejor que eso. Mi hija, en cuanto supo que venía esta posibilidad, que yo ya, como te decía, la suponía por aquello de que estábamos haciendo mucho taxi, muchas cosas, mucho exámenes. Usted dijo que hay algo... Entonces, mi hija inmediatamente agarró un pasaje y se vino. Entonces, estábamos los cuatro, mi mujer y los tres hijos, en la consulta conmigo, como a mí me dijeron. Entonces, yo creo que lo recibimos todos. Con solo la posibilidad ya se vino del país. Exactamente. Con solo la posibilidad está en Houston. Y se vino. Y dijo, esto tenemos que enfrentarlo de forma integral. Lo cual me encantó. Integral. O sea, es un problema de todos, no es solo suyo. Don Leo, en ese consultorio donde están sus tres hijas, usted y su esposa, hubo un abrazo, se volvieron a ver, hubo un silencio. Trasladándonos a esos segundos. Claro. Yo creo, Licef, que tuvo mucho que ver la actitud mía. Pues yo fui a que pregunté, ¿tengo cáncer entonces? Como una cosa natural. No fue un drama para mí. Que podía haberme echado a llorar, lo que sé. Incluso recuerdo que la mujer me dijo, ¿quiere llorar, papi? Y yo le dije, no. ¿Para qué? No hace falta. Le digo yo, tranquila. Está aquí. Meterle rápido la cura. O sea, es como que me hubieran dicho, tener un riñón malo, tener, no sé, la cabeza, cualquier cosa. Para mí, honestamente, lo tomé muy fríamente, muy enteramente. Entonces, eso también hizo que ellos no se desesperaran, ¿no? Porque de alguna manera uno es el mayor de la casa, es el papá. Me da pena de repente no estar en lo que me gusta, no ver a los compañeros. Me emociona cuando me llama, por ejemplo, el jefe piso de Giro, los camarógrafos que me llaman. Ayer me llamó Chayito, por ejemplo, el jefe piso. Y eso me emociona mucho, porque eso, pucha, qué lindo. ¿Cómo estás, don Leo? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Eh, eso. O el otro, el camarógrafo que me dice, pucha, don Leo, fuerza, ahí estamos pensando en usted. Entonces, esas cosas me emocionan más que el hecho de que yo, pobrecito, yo tengo cáncer. No, no, no. Además, mira, al lado mío le toca a una muchachita que tiene 19 años. peladita igual que yo, ahora está saliendo pelo, muy flaquita, parece que tuviera 14 años. Entonces yo digo, tiene leucemia. Yo digo, qué terrible. Si yo me enfermo a estas alturas, yo tengo una vida entera hecha para atrás. Yo he disfrutado de mi vida. Le ha sacado el jugo. Pero el jugo y hasta todo, hasta la estopa. Todo le he sacado a la vida. Yo he hecho siempre lo que he querido hacer, lo que me gusta hacer. Como siempre, en Fantástico se producen los estrenos, se producen las primicias y este es el grupo Canadá que nos acompaña en esta tarde de domingo. Este aplauso grande que se oiga para recibir en nuestro programa a Canadá. He dejado carreras importantes por lo que me gustaba hacer. Dejé dentística, dejé sociología para meterme en el teatro, meterme en las comunicaciones, escribir, estar en cámara, la televisión, que las telenovelas, animar programas, producir programas, que es lo que me gusta. Entonces eso me ha mantenido en una vitalidad muy fuerte, muy grande. Nos hemos reunido para recordarte. Seguirás viviendo en nuestros corazones eternamente. Nuestra isla también es obra tuya. Me robaste mi vida, mi mujer, mi cara. Vivimos tranquilos y queremos seguir viviendo así. Desde hoy tu tranquilidad se terminó. Entonces, yo creo que por ahí es donde va el secreto de tu historia. De no dejarte abatir por nada, de seguir para adelante y si es posible desparramar un poquito esta actitud al resto. Si alguien quiere seguirla, si alguien quiere, yo encantado. Sí, sí, sí. Podemos encontrar justamente ese blog que se llama Mi cáncer y yo, escrito, bueno, además, usted es escritor, ¿no, Leo? Sí, tengo cuentos también. tiene cuentos. Entonces, me encanta. Es periodista. Ah, ¿eh? Fíjate vos. No, Leo, gracias a Dios, bueno, ha hecho de todo y va a seguir haciendo de todo. Y voy a seguir haciendo de todo. ¿Ves? Ahora, la vida es muy linda, la vida es muy bella, no hay nada más bello que la vida. Aprovechenla, sáquenle el jugo, no dejen nunca, ese viejo refrán, no dejes para mañana lo que pasa, hazlo, vivan a concho, disfrútenla. No dejen pasar la felicidad, porque muchas veces la felicidad pasa y uno no la agarra. Y cuando ya la quiere agarrar, ya pasó. Y uno no se arrepiente de las cosas que hizo, si las cosas que hizo ya las hizo, aunque sean malas, ¿qué vas a hacer? Ya las hiciste, no hay manera de echar más chachada, porque aquí esto no es como un cassette que uno le echa para atrás y dice voy a corregir y voy a editar la vida. La vida no se puede editar. Entonces, yo pienso que las cosas que no hicimos son las que realmente uno se arrepiente y ¿por qué no habré hecho tal cosa? Si uno es el guardián de su vida y si no la cuidamos, llega un momento como estas situaciones que yo las llamo casi límites, casi límites, que estás enfermo, que tenés una dolencia, un malestar, un tsunami, lo que sea, y realmente hay que saber cómo enfrentarla. No te puede pillar, como se dice vulgarmente, en pelotas. No te puede pillar ahí que no sé ¿qué hago ahora? Ahora es cuando el cuerpo, cuando tu espíritu necesita respuestas, respuestas positivas, no negativas. Muchas gracias. No, gracias a vos, está muy linda, entre paréntesis, es más guapa, divina. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes, aquí va a aparecer la dirección de don Leo en el Facebook para que ustedes sigan el blog de él, y también gracias por las sugerencias de estas vidas intensas que tenemos nosotros en la revista. Que la pasen bien y aprovechemos la vida. En BAC, compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!